Adornadita con canas, por esos caminos va, disimulando sus penas, es mi madre, mi mamá. La Fundación Comuniquemos Su Misericordia pide por la Pascua de nuestras Madres Difuntas, que desde el Cielo interceden ante Jesucristo por nosotros. Pide por nuestras Madres Vivas que están a nuestro lado, para que Dios les dé muchos años más de vida. Mamá, tú eres el mejor regalo de Dios para cada hijo. Por ello, feliz día madre, madre cariñito santo, Dios te bendiga y te entregamos este mensaje. Adornadita con canas, por esos caminos va, disimulando sus penas. Este día está bonito para todas las Madres. Dios bendiga la vida y el trabajo de todas ustedes, que día tras día, con esfuerzo abnegado, ayudan, colaboran y orientan a su familia. Quiero agradecer de todo corazón el trabajo de todas ustedes, queridas mamás. Gracias por todo el apoyo. Gracias por todos sus consejos. Gracias porque en obediencia a la voluntad de Dios han asumido la cruz de amarnos y querernos. A su vez también quiero pedir perdón, porque a veces como hijos no hemos sido los mejores. Perdón por tantos hijos rebeldes que las hacemos sufrir, que las hacemos llorar. Pero hoy como sacerdote, quiero darles mi bendición, que sea la bendición de Dios en sus vidas, en sus hogares, en sus corazones. Que Dios las proteja y les conceda un lindo día en esta oportunidad, el Día de las Madres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.